¿Qué es la cocina de la cocina? Sí, la verdad que sí, porque le estamos dando servicio alimentario a 300 niños aquí en el barrio, que no es una cantidad menor y sería como cortarle las manos porque ellos reciben este servicio principalmente y el desayuno y la merienda. ¿300 en dos turnos? ¿Cómo lo hacen? Sí, en dos turnos. El primer turno es a las 11 y cuarto y el segundo es a las 12. Es mucha la cantidad de niños porque nosotros tenemos jornada ampliada. Claro. Entonces, por eso el comedor pasa a ser un espacio de educación también, un espacio educativo. Ya no solamente vienen a comer, sino también es un espacio para brindarles otros tipos de conocimientos y hábitos. Bien. Saludamos a la Intendenta porque recordamos que esto se realiza con aporte del FAE, Intendenta. Exactamente. Bueno, recordamos que estamos en el año del centenario de esta querida escuela y que, bueno, como decía Vivi, el comedor, la escuela en sí, particularmente el comedor, cumple en una función educativa y social muy importante. Entonces, por eso fortalecer, digamos, este sector de la escuela. Primero, con nuevas instalaciones, nuevo equipamiento de todo lo que tiene que ver con la cocina, que de alguna manera había quedado como en el medio, ¿no? Ahora, la parte de cocina va a estar cercana al frente con posibilidad de todo lo que tiene que ver con abastecimiento, atención a proveedores directamente desde acá. Y la ampliación del comedor, donde, bueno, veremos si es posible quizá hacer un solo turno que todos los chicos coman juntos o no. Eso se va a ir evaluando. Pero lo importante es que este servicio y que tanto la gente que trabaja en cocina esté más confortable, más segura, con instalaciones más modernas. Y, por el otro lado, el economato y el comedor ampliado. Bueno, muy bien. O sea, refuncionalización y ampliación, podríamos decir. Así es. Bueno, me voy al área técnica. Empezamos con Analia, que siempre, y también Verónica, nos van a dar algunas consideraciones. Así es. Un poco ya se explicó esta refuncionalización. Sí. Adaptamos los espacios. No, ahora vos lo que tenés que explicar cómo se hace. Pero, por supuesto, la parte técnica, bueno, Verónica le va a explicar un poco más de la parte de espacios. Pero era importante seguir, y como dijo Vivi, trabajando con toda la escuela funcionando. El proyecto que se hizo, que se hizo de obras públicas, y Verónica está dirigiéndolo, lo consensuamos con el personal que es el que trabaja y el que veía las falencias, las dificultades. Y, bueno, tuvimos que optimizar los recursos, la gente, el personal y los horarios para no invadir y no molestar. Tanto al personal que está afectado a la parte de comedor, como a los chicos que también están trabajando en las escuelas. Así que se hizo red de gas nueva, se hizo red de cloacas, agua fría, agua caliente, mesadas, mesadas de acero inoxidable. Y también una conexión que le pedimos a Aguas Santa Fecinas, una nueva conexión sin costos, dado que es una escuela que brinda, como decía Viviana, un servicio, más allá del tema educativo, un comedor con 300 chicos que lo utilizan.